Además de la siembra, estas familias también se dedican a la pesca y a la apicultura. Anteriormente vendían su producción en Puerto Antequera, pero la crisis paralizó la actividad, por lo que muchos optaron por ubicarse en estas islas. Los subsidios del gobierno por la emergencia no llegaron hasta aquí, atendiendo a que tropiezan con dificultades de señal y en muchos casos ni siquiera poseen celulares. Pero lejos de la resignación, en esta comunidad aflora la solidaridad. Un ejemplo es Don Braulio, el despensero, que decidió adaptarse a la realidad de sus clientes y fomentar el intercambio de mercaderías. Para que las familias continúen apostando al cultivo de autoconsumo, técnicos de la Dirección de Extensión Agraria de San Pedro llegaron hasta la isla, donde entregaron semillas y brindaron una capacitación. Una pequeña capacitación para que ellos lo entiendan. ¿Se va a dar seguimiento a eso? Sí señor, se va a dar seguimiento. Ahora están hablando ahí con los dirigentes. Me van a hacer un pedido de herramientas menores, que es el déficit total acá. No tienen herramientas menores, llámese pala, machete, asada, rastrillos, regaderas, para poder continuar con la producción huerta familiar. El gerente se comprometió a llevar el pedido a la instancia correspondiente y las herramientas estarían llegando a las familias en las próximas semanas.